Un fenómeno que en sus efectos se parece a la rutina se llama la atrofia y el amor puede atrofiarse. ¿En qué consiste la atrofia? Por ejemplo, los músculos y las energías vitales en general, si no se activan, pierden consistencia y elasticidad, no mueren pero se atrofian. Y la atrofia es la antesala de la muerte, de alguna manera una muerte larvada. La inmovilidad es signo de muerte y causa de muerte. Si la vida deja de ser movimiento, deja de ser vida. Los tejidos interiores se van endureciendo y son dominados por la esclerosis y la rigidez. Si el amor deja de ser movimiento, deja de ser amor. El amor también se nos puede atrofiar. Si yo tuviera, supongamos, este brazo en quietud completa, en inmovilidad absoluta durante un año, poco a poco comienza la dificultad de la irrigación sanguínea. Los tejidos interiores se van endureciendo y por la punta de los dedos comienza a subir la muerte. Y a la vuelta de siete, ocho meses, esto no es un brazo, es un palo seco. ¿Quién mató este brazo? No lo mató nadie. Dejó de ser movimiento, dejó de ser vida. Para apagar una llama de fuego, no hace falta que ustedes tomen un balde de agua fría y lo echen encima. Basta que dejen de proporcionarle combustible y la llama por su propia naturaleza irá bajando hasta que se apague por completo. Para matar una planta, no hace falta que ustedes tomen un hacha y den un hachazo para destruir, destrozar la planta. Basta que dejen de regar. Y la planta por sí misma va marchitándose hasta que muere por completo. Para matar el amor, no se necesitan crisis nerviosas, gritos, insultos, aventuras amorosas. No se necesita nada de eso. Basta descuidar la atención. Basta descuidar el cuidado del amor. Basta dejar de atizar las llamas del amor. Basta dejar de regar la tierna planta. Y así como la llama puede estar vigorosa o puede estar mortecina según el grado de combustible de que dispongamos, así de manera parecida el amor puede estar ardiente o lánguido según el grado de cuidado o descuido. Y aquí se produce una especie de círculo vicioso. Cuando el entusiasmo del matrimonio está encendido, el amor pone en juego todas las iniciativas para atizar el fuego. Cuanto más vivo el fuego, mayor el amor. Cuanto más vivo el amor, mayor el fuego. Y vamos encendiendo completamente el entusiasmo de la vida. Y al contrario, al menor cuidado, pues menos amor. Cuanto menos amor, menos cuidado. Cuanto menos ilusión por cultivar con pequeños detalles el amor, pues el amor va languideciendo inevitablemente. Y por este camino, señoras y señores, llegamos al desencanto. No es un amor muerto, es un amor congelado, desencantado. Y existen tantos matrimonios desencantados. Lo que no quiere decir que están en un conflicto insostenible. No, no, están simplemente desencantados. Es decir, descuidaron, abandonaron el cuidado del amor como un, como se cultiva, pues una tierna planta. En otras palabras, el que poco ama, tiene pocas ganas de aportar pequeños detalles y manifestaciones de amor. Y cuanto menos detalles, menos amor. Y cuanto menos amor, menos detalles. Y menos deseos de aportar nuevos elementos, de fomentar, de cultivar todo eso. Y por este círculo llegamos al desencanto, mis hermanos. Y al revés, en la medida en que utilizamos los pequeños detalles, la llama del amor comienza a hacerse cada vez más alta y cada vez más viva. Y cuanto más vivo el amor, se experimentan nuevas ganas para seguir alimentando la llama del amor. Y así se abre el círculo de la vida. Antes de casarse, tenían que conquistarse. Y como el amor es ingenioso y tiene una tremenda creatividad, hay que ver qué cantidad de resortes ponían en los días de noviazgo, cuántas visitas y cuántas llamadas telefónicas y cuántas tarjetas y cuántos, en fin, todo eso. Y ahora, pues mire, ahora, pues ya nos hemos casado. Ya hemos conseguido lo que queríamos. Y se capitula en el esfuerzo por seguir sosteniendo la llama del amor. El egoísmo no hace nada por cultivar la planta del amor y la planta entra en un proceso de hibernación. El amor es vida, mis amigos, y la vida es movimiento. El amor entre los esposos es un movimiento de energías emocionales que circula como entre dos polos. Si la vida deja de ser movimiento, deja de ser vida. Si el amor deja de ser movimiento, deja de ser vida. ¿Qué hacemos? Pues entrar en el gran capítulo de los pequeños detalles. Por ejemplo, tomar conciencia de los gustos respectivos de cada cónyuge. ¿Cuál es la música que le agrada? ¿Cuál es la comida que más le gusta? ¿Cuáles son las golosinas que le encantan? Y de repente, con pequeñas sorpresas, pequeños, pequeños momentos, celebrar las fechas de la historia del amor de una manera especial. Tomar mutua conciencia también de las divergencias de criterio, de gusto, de jerarquía de valores, para evitar las discusiones inútiles, saber callar, saber ceder, en el momento oportuno, para que las diferencias no se transformen en confrontaciones, y esto alternadamente, unas veces uno, otras veces otro, son pequeños detalles, pequeños trozos de leña para el fuego. De manera que, como se ve, construir la felicidad conyugal, pues es una tarea de todos los días en que entran en juego millares de detalles a lo largo de una existencia conyugal. Y entre los pequeños detalles, hay uno que se llama celebrarse mutuamente. ¿Qué quiere decir celebrarse? Quiere decir reconocer y elogiar las cualidades y las actuaciones de la persona amada. Eso quiere decir, pequeños detalles. Los que verdaderamente se aman demuestran con toda la naturalidad la admiración mutua. Y es tan gratificante para un cónyuge sentirse verdaderamente estimado y valorado por aquella persona que hemos escogido para compartir la vida hasta el final. No cuesta nada expresar el sentimiento interior de admiración con una palabrita, con una ceremonia, un abrazo, un beso. En las primeras etapas del amor, los enamorados, ya saben, viven mutuamente maravillados, como si vivieran en un mundo encantado, como si todo fuese magia. Y en esa época no cuesta nada demostrar que se aprecian y se valoran sus cualidades mutuas y los jovencitos viven más bien celebrándose constantemente como embelesados, parecen como loquitos, no se pueden separar y no dejan de mirarse y admirarse mutuamente. Con el paso de los años, los esposos pues se hacen un poquito indiferentes, ya no son tan efusivos, el amor comienza a entrar en el invernadero de la rutina, desfallece el asombro y la magia, cesa la celebración. Entre los pequeños detalles, que hermoso sería utilizar momentos para mirar y admirar, celebrar y elogiar las cualidades y actuaciones mutuas de los cónyuges. Y entre los pequeños detalles agregamos uno más, estar presentes. ¿Qué quiere decir estar presentes? Quiere decir dar espacio y tiempo al otro para que se manifieste con toda naturalidad y toda espontaneidad. Escuchar, estar presente. No tengo nada que hacer, estoy aquí contigo. Escuchar, prestar atención a los sentimientos del otro. Sin analizar, sin opinar, sin siquiera manifestar ninguna reacción. Simplemente estar presente con una actitud receptiva, atenta, sin prisas de ninguna clase. Oigan, los mejores momentos que los matrimonios han tenido en este mundo son los momentos en que han estado presentes el uno al otro. Y de ahí nace lo que se llama la comunión. Esto es un movimiento oscilante de dar y de recibir, de abrirnos mutuamente las puertas y acogernos mutuamente con brazos de cariño. Hago un espacio para que el otro entre en mí, simultáneamente el otro me hace a mí un espacio para que yo entre en él. Y nos acogemos con brazos de cariño. Y el efecto inmediato de esto se llama la confianza, una confianza gozosa. Y el resultado final de todo esto es aquel clima, aquella atmósfera hecha de alegría, de seguridad, de dulzura, de calor que envuelve y compenetra a los dos esposos. Haciendo de dos corazones un solo corazón. Y amigos, estamos aceleradamente caminando por el camino de la felicidad conyugal. Oigan, los novios creen conocerse, pero se conocen superficialmente y en realidad se casan sin conocerse. Inclusive casi siempre el ser humano es un desconocido inclusive para sí mismo. Y muchas personas son reservadas por instinto, por una especie de seguridad, o pseudo seguridad. Y abren calculadamente las puertas interiores más para observar a la gente que para que la gente me observe a mí. Bueno, los novios se casan y comienzan a convivir. Y la convivencia, así como la vida misma, está llena de curvas peligrosas y de piedras en el camino. Y los esposos jóvenes, al encontrarse con los primeros inevitables conflictos, reaccionan saliéndose de sí mismos. Y ahí comienzan a aparecer por primera vez, aristas y rasgos negativos de personalidad que nunca hubiésemos sospechado. No se conocían. De manera que a partir de las dificultades de la vida, los cónyuges comienzan a manifestarse tal como son y por primera vez comienzan a conocerse y a darse cuenta cómo es cada uno. Los cónyuges jóvenes en general, pero los cónyuges ya se conocían en las cosas bonitas que todos tenemos, porque las cosas bonitas están a la vista. Pero los rasgos negativos que no faltan en ninguna persona, se disfrazan a veces calculadamente y otras veces instintivamente. Pero el trato permanente del hogar día y noche, y a partir sobre todo de las vicisitudes de la vida, la vida misma les obliga a descubrirse. Y entonces por primera vez emerge la persona mejor, la personalidad, en toda su cruel realidad. Es un doloroso e inesperado descubrimiento, ante el que la primera reacción de los cónyuges suele ser llenos de estupor, decir lo siguiente. Ah, si yo hubiese sabido que era así. Es un momento delicadísimo, y las personas de frágil personalidad comienzan de inmediato a pensar en la posible separación. Afortunadamente no es este el caso de la mayoría, porque la mayoría consciente o inconsciente se ven envueltos en un inevitable proceso de adaptación. Y el primer capítulo de la adaptación consiste en abrir los ojos y darse cuenta que todos tenemos rasgos bonitos y rasgos oscuros. Y que el otro, sea ella o él, pues que no escogió ese su modo de ser. Y que no tiene ni culpa ni verito, ni de lo bonito, ni de lo no bonito. Entonces, aceptar con paz quiere decir que él no escogió ese su modo de ser. Y de ese su modo de ser hay rasgos que me hacen sufrir. Que si a mí no me gustan nada esos típicos rasgos, a lo mejor no son muchos, a lo mejor es uno solo, un solo rasgo, pues es de saber que a él le gustan mucho menos. Y que si a mí me hacen sufrir ciertas maneras o salidas de ella o de él, a él le hacen sufrir más. Y que si hay alguien en el mundo que esté deseando vivamente no ser así, no soy yo, es el mismo. Las mil reacciones de su complejo temperamento, de su extraño carácter que a mí me irritan tanto, más le irritan a él mismo. ¿Cómo le gustaría ser suave, pero nació tan agitado? ¿Cómo le gustaría ser alegre, pero se apoderan de él accesos melancólicos, y hay días en que nada le alegra y todo lo entristece y no sabe por qué? ¿Cómo le gustaría agradar a todos y ser encantador, pero nació con un temperamento así, pues desagradable? Frente a ese misterio doloroso nosotros debemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él nunca escogió? ¿Será que merece la repulsa, la antipatía, el rechazo y la aversión que usted le da por esas condiciones de personalidad, o simplemente sabiduría y comprensión? Es verdad que tiene lados oscuros, pero en contraste, ¿cuántas bellas cualidades de personalidad? ¡Qué estupendos rasgos de idealismo y de bondad! En lugar de pasar como usted pasa día y noche recordando una palabra fea que le soltó y no sé qué cosas, ¿por qué no pasa recordando las bellas cualidades que tiene? Y los mil detalles de delicadeza conmovedora que ha tenido a lo largo de su historia de amor, ¿por qué no recuerda aquellas cosas? ¿Por qué le está dando vueltas a una paladrita o a un defecto y no se da cuenta que tiene tres defectos, pero tiene treinta cualidades? No se da cuenta. Si yo, deseando vivamente, no puedo agregar un centímetro a mi estatura, ¿cuánto menos podré agregar un centímetro a la estatura del otro? Se impone pues la condición, la conclusión, aceptar al otro tal como es. No como a mí me gustaría que fuese, sino tal como es.